Yo voy a tocar Como quiere que tu madre me ponga puesta a corrar Como quiere que tu madre me ponga puesta a corrar Como quiere que tu madre me ponga puesta a corrar Como quiere que tu madre me ponga puesta a corrar Como quiere que tu madre me ponga puesta a corrar ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! Son las que canto son las que canto, al mar del americano no vale tanto. ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! Al de los americano no vale tanto. ¡Eh, oh, eh, oh! Las randas del infilo son las que... ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! Vámonos, como una ronda de chupitos que se calienta. Vámonos, como una ronda de chupitos que se calienta. Vámonos, como una ronda de chupitos que se calienta. Vámonos, como una ronda de chupitos que se calienta. Vámonos, como una ronda de chupitos que se calienta. ¡Vámonos! Vámonos, como una ronda de chupitos que se calienta. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!